General, pues muchas gracias por el reporte. Cualquier cosa, estamos atentos. Dígale al general secretario que desde temprano me informaron ahí en su oficina, pero que estaban buscando la información para que usted como jefe del Estado Mayor me informara. Qué bueno que no hubieron daños mayores. Un abrazo, un abrazo, general. Gracias, gracias. Muchas gracias.